El director del Servicio de Evaluación Ambiental SEA de la región de Aysén, Rodolfo Rivero Fernández, asumió a partir del viernes 1 de junio como jefe subrogante de la División de Evaluación y Participación Ciudadana del SEA Central. La decisión fue adoptada por el director ejecutivo de la entidad, Ignacio Toro, quien destacó la trayectoria del profesional por su desempeño en la institución desde el año 2000, evaluando proyectos y actividades sometidas al sistema de evaluación de impacto ambiental. Rivero informó en la Comisión Evaluación Ambiental efectuada este martes que quien lo subrogará en la dirección regional será el profesional Cristian Betancourt, quien tiene más de 10 años de experiencia en el servicio. El director ejecutivo me ha hecho parte de su equipo y asumo como jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana en la dirección ejecutiva del SEA. Acá en la región, quien me subroga, don Cristian Betancourt, funcionario de amplia experiencia, queda ocupando el cargo de subrogante, mientras se llama a concurso por la dirección regional. Respecto a los temas que quedan pendientes, Rivero expresó... Acabamos de cerrar en la Comisión de Evaluación el proyecto Río Cuervo, hemos retrotraído este proyecto, tal como lo indicó la Corte Suprema, vamos a dejar notificado ante mi partida al titular del proyecto, por lo tanto los plazos deberán quedar suspendidos y de envergadura queda el seguimiento del proyecto hidroeléctrico Aysén y bueno, la dirección regional tiene siempre gran cantidad de proyectos de salmón y cultura, pero insisto que el señor Betancourt tiene las capacidades técnicas y profesionales para llevarlos adelante tal como lo hemos hecho esta hora. Indicar que el cargo de director regional es un concurso de alta dirección pública y actualmente están en elaboración los términos de referencia para que aproximadamente el mes de junio se haga un llamado respectivo. Indicar que el cargo de director regional es un concurso de alta dirección pública y actualmente están en elaboración los términos de referencia para que aproximadamente en el mes de junio se haga el llamado respectivo.